Si de verdad me quieres Debes tenerme fe Y olvidar lo que tú eres Oye mujer, te acabaré Porque yo tengo interés De sacarte de ese infierno Y hacerte que veas lo bueno Oye mujer, te acabaré Porque te quiero, me duele Que digan que yo amo a una cualquiera Hay en mi casa, tú vives Honrada, sin cerca Paretera El domingo fui a buscarte Para vivir en nuestro hogar Pero te encontré embriagada Y me insultabas Sin piedad Me humillaste como un niño Bebe y goza de placer El alcohol es tu destino Oye mujer, te acabaré El alcohol es tu destino Oye mujer, te acabaré El alcohol es tu destino Oye mujer, te acabaré Oye mujer, te acabaré